Es la mañana. Es radio. Bueno, Albert Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es el hombre del momento y yo, en el espíritu de Ciudadanos, de sacrificarse por el bien común, le cedo la primera pregunta a Luis Herrero. Ah, sí. Eso es la traición. ¿Aceptaría el Partido Popular una abstención si tú llegas a un acuerdo? Si usted llega a un acuerdo con el Partido Socialista. Pues no tengo ni idea. Eso hay que preguntárselo. Pero no se ha explorado esa posibilidad en absoluto. Bueno, de momento no se ha explorado nada. La exploración empieza ahora. Y, de hecho, yo creo que es lo que había que hacer, intentar descongelar esta situación. Sabemos, por la negociación de la mesa del Congreso, que va a ser muy complicado sentar en la mesa al PSOE y al PP. Siguen a la greña y, especialmente, el PSOE mirando hacia Podemos y los separatistas. Y yo creo que Ciudadanos juega un papel importante aquí. Desde nuestra humilde posición, pero importante en esa centralidad, vamos a intentar que el acuerdo que gobierne España sea un acuerdo que defienda la unión de los españoles y la Constitución, la economía de mercado y los pactos con Europa y la sociedad de bienestar. Nunca dar pasos atrás, siempre hacia adelante. Y eso, en un momento como este, me parece fundamental. Y en eso, a mí me parece que, con todas las discrepancias que tengamos con el PSOE y con el PP, ese espacio común existe. Solo hace falta voluntad política. Así que, vamos a ver, acabamos de empezar. Todo se puede explorar, pero, insisto, hay líneas rojas. Y, para mí, la línea roja es la unión de los españoles, la Constitución, en definitiva, y nuestro marco europeo económico y social, que es innegociable. Yo creo que Luis ha puesto muy bien el toro en la plaza. Todo indica que no hay más que tres posibilidades y que dos de ellas son muy malas. El pacto de todas las izquierdas, que implicaría el separatismo inevitablemente. Las elecciones anticipadas o el gran acuerdo, que podría ser un pacto de gobierno, podría ser un pacto de legislatura, podría ser con la participación de los tres o con la abstención de uno de los dos. Y, efectivamente, solo Ciudadanos tiene la capacidad de interlocución con el uno y con el otro. Pero, ¿en la llamada de ayer de Rajoy detectó usted alguna clave que indique que pueda estar flexibilizando su posición el PP? Pues no, la verdad es que fue una llamada relativamente breve. Después de mucho tiempo, desde que nos vimos en la Moncloa, que no hablábamos, a mí me sorprendía que el candidato a la investidura y ganador de las elecciones, que tanto lo dice cada día, ha pasado un mes, y me preguntaban ustedes cada día, los periodistas, pero no han hablado, de verdad que nadie ha dicho nada, de verdad que en el PP nadie se mueve, pues no, la realidad es esa, ni reuniones públicas, ni llamadas. Ayer se produjo esa llamada, más vale tarde que nunca. En todo caso, lo que yo hablé con el señor Rajoy es que me parece que hay que empezar cuanto antes a hablar y a concretar las reformas, las propuestas, los proyectos que necesita España en esta legislatura. Yo soy partidario de hablar primero de reformas y propuestas y ver si estamos de acuerdo y luego hablar de personas en ese orden. Me parece un error hablar de personas o de, digamos, líneas rojas personales. Aquí nadie es más importante que su país, nadie, y por tanto a mí me parece que esa no es la línea y por tanto le propuse al PP abrir un grupo de trabajo entre gente de ciudadanos, gente del PP, para explorar en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Y lo mismo tengo intención de hacer, igual que hablé con Pedro Sánchez el otro día, planteárselo al PSOE. Si fueran juntos los tres en una mesa, como hacen los países serios, una mesa de negociación con grupos de trabajo, como pasó en Alemania en su día, con la coalición que hubo en otros países, perfecto. Si esos partidos no están dispuestos a sentarse juntos, pues Ciudadanos hará lo que tenga que hacer, hablar con unos y hablar con otros para intentar ver los puntos en común. ¿Va a ser fácil? No. Ya lo avanzo. Todo el mundo, eso es muy difícil. Oiga, mire, estamos obligados a hacerlo difícil, o sea, a cumplir lo que es difícil, porque la solución, como dice Pedro J., es que los nacionalistas me obliguen a trocear la soberanía nacional y a hacer referéndum de independencia, o, en este caso, que Podemos, pues, controle la economía de España y nos lleve a un modelo como el de Grecia o Venezuela, con lo cual ambas situaciones no lo estoy inventando, es lo que demandan, es lo que quieren, la economía de España quiere tener la Podemos y un ministerio para trocear la soberanía nacional. Y Ciudadanos, por nuestra tradición, digamos, política y de principios, pues va a impedirlo con nuestros escaños como podamos. Cuando, no sé si vio la puesta en escena, la presentación pública, vamos, la formación de gobierno por parte del vicepresidente y emperador, porque le había comunicado al rey que ya tenía gobierno, y la invitación a un presidente, digamos, ornamental, porque se quedaba con todos los ministerios importantes, exactamente los mismos ministerios con los que se quedó, por cierto, Chávez cuando empezó la revolución bolivariana. Es decir, policía, propaganda, economía, represión. Pero cuando sale por la tarde Mariano Rajoy no vio de nuevo la pinza de los dos partidos que en el fondo están aparentemente más interesados en ir a unas nuevas elecciones. O sea, no sintió de nuevo que, aunque es evidente que Pedro Sánchez es el que quedaba más aplastado por el chantaje de uno y por dejarlo el otro ahí con los leones, no sintió que de nuevo estábamos ante esa pinza en la que los dos partidos, antes decía Pedro J, están gesticulando, presentando, sobre todo en las televisiones, una oposición radical que no existe en España, pero que para que exista tienen que disminuir mucho el peso del PSOE y de Ciudadanos. Bueno, primero por partes. A mí, desde luego, me sorprendió negativamente otra vez, igual que me sorprendió que la única demanda que trajera el Podemos cuando negociamos la mesa al Congreso fueran sus grupos parlamentarios y su dinero. Es decir, eso, igual que pidieron grupos parlamentarios, pues ahora han pedido vicepresidencias y ministerios. Y, por tanto, el orden de los factores, en este caso, para mí me parece que sí que altera el producto. Es decir, porque no es lo mismo hablar de proyecto y de reformas y de legislatura y qué tiene que hacer España en esta casi segunda transición que vamos a vivir, que no, que me toca y que sí ya me toca a mí. Eso no es lo determinante aquí. De hecho, las personas y los apellidos aquí no van a ser lo que marque la hoja de ruta. A partir de ahí, Rajoy, por la tarde, sí que me parece una irresponsabilidad que el presidente que quiere presentarse a la reelección, que ha ganado las elecciones, que dicen cada día y recuerdan en cada tribuna y en cada rueda de prensa, pero no en el Congreso, no en el debate de investidura, reniegue o, digamos, rechace ir al Congreso ante la soberanía nacional y defender su investidura con sus votantes detrás. A mí me sorprendió. Es verdad que es muy poco de Rajoy lo que hizo, ese movimiento táctico. Él dice que siempre es previsible. De hecho, había dicho el día anterior que sí que lo haría y no lo hizo. Excusarse en que Sánchez tiene un acuerdo con Iglesias me parece que es falso. Es evidente que eso no cambiaba nada. Es decir, la puesta en escena de Iglesias por la mañana no puede ser la excusa para que el que ha ganado las elecciones no se presente en el Congreso. Así que yo creo que está jugando a la táctica de, toma, te toca a ti, así te recorto el tiempo, así yo voy en la segunda y soy o yo el caos, que es lo que básicamente quiere vender Rajoy. Pero yo creo que no, el caos es lo que tenemos cuando no hay gobierno, el caos es lo que tenemos cuando nadie tiene sentido de Estado y el caos, por cierto, también es lo que hemos tenido a nivel de corrupción y a nivel de otros niveles por parte de Rajoy y del Partido Popular. O sea que también quiero decir, yo creo que España ha perdido el miedo también a esta idea de que o gobierna Rajoy o esto se hunde. No, yo creo que España puede aspirar a mucho más de lo que somos, a un país más decente, a un país más innovador, a un país con una economía más fuerte, a un país con unas políticas sociales más justas y eso sí, nunca dando pasos atrás. Así que yo veo aquí que Podemos y el PP, es evidente, que intentan conducirnos a un bloqueo institucional y a nuevas elecciones, pero eso no es bueno para España. Incluso algunos que en algunas encuestas pues también nos podría ir mejor, incluso dicen y algunas que hemos visto, pues parece que Ciudadanos sigue remontando y recuperando esa intención de voto, pero aunque sea bueno para un partido, no es bueno para España. O sea, quien se piense que unas nuevas elecciones va a cambiar la voluntad popular de los españoles en términos, se equivoca. Por tanto, estamos obligados a dialogar y que nadie se equivoque, incluso los que pensamos distinto. Así que la transición española no se hizo, digamos, poniendo líneas rojas, sino se hizo poniendo soluciones. Y yo creo que es el momento de ser valiente, tener coraje y proponer soluciones. A mí me gustaría hacer una doble pregunta. Primero, ¿cuánta paciencia cree usted que tienen los españoles? Es decir, ¿cuánto tiempo se podría demorar este proceso que además no tiene reglas? Es decir, hasta que no haya una votación, aquí no estamos sometidos en ningún plazo. Pero sobre todo hay una cuestión que a mí me interesó mucho, escuchando lo que usted dijo ayer. Usted me da la sensación, si lo interprete bien, que quiere darle contenido al pacto y ese contenido pasa por una reforma constitucional. En torno a una reforma constitucional se podría articular un acuerdo. Es decir, no se trata de hacer un gobierno para nada. No se trata de tasar un tiempo para hacer una reforma constitucional que, en fin, como necesariamente tiene que sumar el esfuerzo de dos tercios del Congreso, pues obliga a ese acuerdo. Pero la cuestión que yo nunca he entendido es, ¿usted cree que es posible sentar en la misma mesa, hacer compatible la reforma constitucional de Corte Federal que pide el PSOE, con la que usted ha pedido y la que pide el Partido Popular? Bueno, en primer lugar, el Partido Popular no pide ninguna. Eso va a decir. Bueno, bien. A ver, en primer lugar... La que estaría dispuesta a aceptar el Partido Popular. Bueno, dice que, a ver, que, en fin... A ver, en primer lugar, nosotros hemos propuesto una serie de, digamos, de pactos encima de la mesa que no son solo la reforma constitucional. De hecho, creo que no es imprescindible en este momento que se haga la reforma constitucional, pero sí que creo que hay que aprovechar, si hubiera un acuerdo de 250 y tantos diputados, para hacer una reforma no como quieren los separatistas, sino como queremos los constitucionalistas. Es decir, aquí vamos a reformar la Constitución para que esto funcione mejor, para que las instituciones se modernicen, para suprimir entes como el Senado o las diputaciones que no tienen sentido, para actualizar y hacer una ley electoral más justa. Es decir, una modernización de la democracia española, no una ruptura de la soberanía nacional, sino una ruptura del pacto constitucional. En ese sentido, creo que hay margen con el PSOE, pero con un PSOE que entienda que federalismo es unión, que federalismo es un Estado autonómico. Bueno, igualdad. Igualdad. Es decir, al final, si federalismo es Estados Unidos-Alemania, que son países fuertes, unidos y con competencias autonómicas o estatales, bueno, pues sí, eso me parece bien. El problema es que algunos quieren abrir la Constitución, como la señora Colau, como el señor Pablo Iglesias, como los socios de Podemos, como los independentistas, para dinamitar la unión y la igualdad de los españoles. Y para eso, obviamente, no la vamos a abrir. Así que yo estoy de acuerdo en que se pueda abrir una ponencia constitucional, creo que es el momento, pero hay muchas otras cosas. Una nueva ley electoral, un pacto para reformar el mercado laboral y ayudar a autónomos, a la gente que está en el paro, a la gente que quiere ponerse a trabajar. Una reforma también en el ámbito de la educación, un pacto nacional por la educación, que dejemos ya de cambiar las leyes educativas cada cuatro años para el fracaso que tenemos. Una separación de poderes efectiva, para que la justicia no esté politizada y no metan las zarpas los políticos. Es decir, más cosas. Yo en esas mesas de negociación, si se abren finalmente, quiero que los españoles visualicen de una vez por todas una nueva etapa política. Por tanto, Ciudadanos se sienta con el PSOE y el PP no para que todo siga igual. Nos sentamos para obligarles y convencerles de que España tiene que cambiar. Ese es el papel que le toca jugar a Ciudadanos, de innovación. Si no, para sentarnos y repartirnos sillas en el Poder Judicial o en el Constitucional o pedir vicepresidencias, no hace falta que hubiera nacido Ciudadanos. O sea, por lo que le escucho, usted está planteando un camino ya muy concreto para intentar desatascar la situación. Es decir, dos negociaciones simultáneas, como en dos partidas de ajedrez, en dos tableros. Bueno, si fuera uno, que conste que sería lo ideal. Pero empezamos en dos. Pero empecemos a hablar con los dos principales partidos, el que ha quedado primero y el segundo, a ver qué quieren para esta legislatura. Usted tiene ya la experiencia de que en el caso de la Mesa del Congreso hubo que hacerlo así. Sí, sí, así fue. Entonces, yo, por lo que conozco de las posiciones programáticas, de lo que decían los programas, a mí me parece posible que usted pueda llegar a un acuerdo en relación a unas bases mínimas de una acción de gobierno, tanto con Sánchez como con Rajoy, tanto con el PSOE como con el PP. El gran desafío, la cuestión es cómo poner de acuerdo a ambos, porque solo con uno de ellos no tiene mayoría. Hay una pregunta concreta. En el caso de que se pusiera de acuerdo con el PSOE, o en el caso de que se pusiera de acuerdo con el PP, ¿estaría usted dispuesto a cambiar el criterio de ciudadanos de no entrar en el gobierno si no ganaban ustedes las elecciones? Es decir, ¿estaría usted dispuesto por el bien del acuerdo a que hubiera ministros de ciudadanos en un gobierno fruto de esos pactos? Pues en principio no, y ya lo he repetido varias veces. Creo que hemos demostrado en la Comunidad de Madrid, o en Andalucía, o en La Rioja, o en otros sitios, que se puede conseguir cambios sin necesariamente ser consejero, vicepresidente o de un gobierno. Bueno, digo que lo hemos demostrado. Por tanto, creo que nadie nos puede decir que no se pueden conseguir. Ahora, hay que tasar esas reformas, hay que ponerles calendario, hay que crear una comisión de seguimiento. Lo que hacen los países es serios. Es decir, cuando hablamos de otros países que gobiernan en coalición, a la gente se le olvida que se llegan a acuerdos, se siguen una comisión permanente y se hacen públicos, y hay personas fiscalizando esos acuerdos y el calendario de cumplimiento. Yo, llámenme, no sé... No, pero puede ser una condición. Es decir, puede ser Mariano o Sánchez pueden decir, bueno, de acuerdo, pero no te vas a quedar de pepito grillo, te comprometes con nosotros porque nos has hecho el plan de gobierno, el calendario de reformas, no te puedes quitar aquí. Es decir, usted acaba de decir que en una dinámica de pactos todos tendríamos que ceder cosas. Tal vez pueda ocurrir que una de las cosas en las que tenga que ceder ciudadanos es el principio de no comprometerse formando parte de un gobierno cuando no han ganado las elecciones. No es comparable para nada, en mi opinión, la situación de la Comunidad de Madrid con la endiablada aritmética parlamentaria que ha quedado en el Parlamento de la Nación. Pero al final aquí lo que es fundamental es el principio de lealtad al margen de que uno tenga un ministerio o esté en un pacto de gobierno. Es decir, si tú llegas a un acuerdo, que firmas un calendario y te comprometes que tus escaños van a ir siempre en dirección de que se aprueben esas reformas, eso es posible. Pero bueno, insisto, para no encallarnos en esto, estamos dispuestos a hablar. Lo que no estamos dispuestos es a intercambiar cromos, ni a intercambiar sillas, ni no. Yo quiero este ministerio. Ciudadanos no está en eso, está en que esas reformas se lleven a cabo. Y eso para mí es lo fundamental. Y ese es nuestro criterio. Igual nos equivocamos, pero creo que es razonable. Pero hay una cuestión. Yo entiendo que Albert Rivera no quiere estar en ese gobierno, ni de vicepresidente y tal. Pero, por ejemplo, el pacto de educación. Bueno, dice, bueno, muy bien, de acuerdo. Pero claro, dado que PP y PSOE hemos estado anulando las esto, tú pones al ministro de Educación. Sea de Ciudadanos, un independiente, pero que pones tú. Es muy difícil negarse a eso. Cuando uno hace el programa de gobierno, dice, no, pero ahora, a ver si os arregláis. O Bert o Solana. Hombre, pues ahí tendrían, de alguna manera tendrían que comprometerse. Pero una cosa es que en un acuerdo, al final del trayecto, después de hablar de todo lo importante, porque lo importante no es quién es el ministro de Educación, sino si se va a hacer una ley de educación de calidad, vinculada a la innovación, a la empresa, al trabajo, es decir, a modernizar el sistema educativo español, o no. Por tanto, el apellido del ministro para mí es menos relevante. Es otra cosa que si hay una negociación, además, al final del camino, se hable de, oiga, y nombres, y personas. Pues que hay que garantizar también la ejecutoria. Claro, efectivamente. Pero digo, insisto, lo que es más difícil es hacer ver al PP y al PSOE que esto no va del OXE, el ONCE o LOE. Esto va de un Pacto Nacional por la Educación y que se ha acabado la trinchera ideológica para meter las zarpas en la educación. O lo mismo la justicia. Para mí ahí está, Pedro J. lo daba, decía que es posible. Yo veo que han hecho cosas muy distintas en los últimos años. O sea, convencerles de que un Pacto Nacional por la Educación o una separación de poderes efectiva es lo que le conviene a España, ojalá fuera fácil. Yo creo que no va a ser fácil, pero ojalá. Bueno, el penúltimo programa electoral del PP lo incluía. Sí, claro. Y el programa electoral del PSOE lo ha incluido. La reforma de la ley electoral y el Senado. Hace 30 años que lo incluye. Y el discurso de investidura de Mariano lo anunció la separación de poderes y el primer discurso del ministro de Justicia Gallardón dijo, frase que es la mejor que ha dicho en su vida, aunque falsa, como todo lo de él, acabemos, vamos a acabar, dijo, vamos a acabar con mayoría absoluta con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces, que pueden juzgar a los políticos. Inmediatamente después pactó con el PSOE, repartir sobre todo, solo UPyD se negó al cambalache. Bueno, me permites, Luis, que por aquello de mantener el horario vayamos al avance de lo que están diciendo ahora los oyentes y también los tuiteros. Tú mandas. Bueno, los oyentes abordan, por cierto, esta cuestión que ahora mismo planteáis en la mesa de tertulia y lo hace, de hecho, un afiliado que transforma vuestra pregunta sobre si ciudadanos deben entrar a formar parte o no en un gobierno en una petición. Pero, sobre todo, les interesa conocer la opinión de Albert Rivera sobre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, no sobre los partidos, sino sobre su figura. Bueno, y haremos una pausa e inmediatamente después Albert Rivera contestará lo que le parezca después de oír a los oyentes. Pero, ¿por dónde van los tuits hoy? Bueno, en arrobaslamaranadefjl, Rivera con Federico, ya es trending topic, como casi todas las entrevistas que concede Albert. Y la figura del rey aparece en Twitter. ¿Creen ver en Albert Rivera una posición diferente después de su encuentro con el rey? Bueno, eso lo vamos a dejar para después. Yo he dicho esta mañana y es verdad, y lo comentábamos, que aparte de Ciudadanos, que es verdad que ha recuperado mucho de su crédito haciendo política humildemente, en fin, después de un final de campaña que seguramente Albert Rivera no recordará como la mejor semana de su vida, aunque las han tenido peores, claro. Pero, en cambio, en este mes hay dos figuras que aparecen. Un señor que quiere el acuerdo, que es el de Ciudadanos, al que empieza en otra cabeza a mirar, oye, pues mira, que es sensato y tal. Y luego el rey, que es el único que está fuera de los partidos y que está haciendo muy bien su papel, incluido, y eso, si quiere, lo piensa, incluida la nota diciendo que le ha encargado a Mariano y que Mariano ha rechazado. Es decir, aquí cada cual tiene su responsabilidad. Que a mí eso me parece el único gesto político que ha hecho el rey y que era inevitable, y además que tenía que hacerlo. No, pero no estaba obligado. No estaba obligado, pero fue... Fue una opción política del rey que dejó clara cuál es su hoja de ruta, cuál es su pauta de conducta. Y es lo que nos indica que le va a ofrecer a Sánchez. Para muchos... Puesto que le ofreció al primero y el primero dijo que no. A Sánchez. Pero es la primera vez que para muchas generaciones de nuevos votantes, que lo único que han visto, si lo recuerdan, es a Campechano, compadreando, con el que había ganado las elecciones, sobre todo si era del PSOE, es un jefe de Estado que está como jefe de Estado sin ningún tipo ni de hablando se entiende la gente ni de palmoteos. Y yo creo que eso, para muchos, es la primera vez. Anda, pues entonces la corona sirve para esto. Y claro, ¿por qué crees que dura en Inglaterra y en Holanda y en Suecia y en Noruega y tal? Y en Dinamarca, pues porque sirve para esto. Bueno, pero vamos a hacer una pausa y vamos con las preguntas de los oyentes y todas estas cuestiones que son complicadas. Es la mañana. Es radio. Jiménez Losantos. Bueno, Baite, vamos a empezar con los oyentes, incluyendo ese afiliado de Ciudadanos que le pide cosas a Albert Rivera. Sí, y además vamos a escuchar a muchos oyentes que llaman de infinidad de comunidades, desde Galicia, donde piden también más presencia a Ciudadanos, a Valencia, a Cataluña, a Andalucía o a Madrid. ¿Qué harías si tuvieras que compartir gobierno? A Albert Rivera, si se ha dado cuenta que es su ambigüedad, no nos gusta a los españoles, que estamos deseando que se defina porque lo queremos apoyar. Como afiliado de Ciudadanos le pediría que si se va a llegar a algún pacto tanto con el PP como con el PSOE, yo pediría ya de una vez que Ciudadanos entrara en el gobierno. Señor Rivera, ¿por qué no exigió la Consejería de Justicia en Andalucía, ya que quería regenerar tantas cosas? ¿Qué es lo que va a hacer con todos estos casos que están saliendo de manipulación económica, si es que logra pactar? ¿Qué puede decirme de lo que ha hecho su partido aquí en la región de Murcia apoyando a PSOE y a Podemos para retirarle un dinero a los colegios concertados y darlo, no sé, en otra partida, no sé en cuál? Soy de Galicia, aquí tienen poca representación, yo creo que es falta de darse a conocer, creo que esa es la cuestión. ¿Qué opina sobre celebrar un referéndum en toda España que pregunte si los catalanes son españoles o no son españoles? ¿Por qué no sugiero usted con más fuerza que aquí un problema, el escollo fundamental es Rajoy? ¿Va en la reunión que va a tener con el señor Rajoy y con el señor Sánchez a presentarles la posibilidad de que ambos abandonen y formar un gobierno de concentración presidido por un independiente? ¿Cuántas preguntas interesantes? Bueno, la verdad es que yo creo que demuestra mucho la situación de efervescencia caótica de mucha gente inquieta por muchas razones y por muchas cosas distintas. Pero muy informada, es decir, las preguntas son hilando fino. ¿Ves que esto es radio? No, pero en general se nota que la ciudadanía tanto política... Hemos estado mucho tiempo sobre la economía y ahora la política quizá es lo mismo, pero aparte de lo mismo... Vuelve a haber una implicación de los ciudadanos que a mí me recuerda... Y la abra cada vez más. A mí me recuerda los momentos iniciales de la transición y creo que eso en parte pues se debe a la aparición de Podemos Pero aparte de alabar a los oyentes, Taríben, que contestar... Bueno, cuéntas, como he contado unas doce preguntas... A ver, algunas, por ejemplo. La cuestión de un independiente como una posibilidad digamos de desbloqueo, de desencallar, como le gusta decir a Ciudadanos. Bueno, pues yo aquí descartar posibilidades de salida pues es complicado. Lo que también les veo muy complicado es que dos partidos que ni siquiera se ponen de acuerdo para sentarse a la mesa se pongan de acuerdo en un independiente, cosa que en España es difícil de encontrar porque eso de los independientes no sé, como no pongamos al capitán de la selección o algo así, independientes en España... Es que salga Piqué de ninguna manera. No, lo digo... Lo digo... Sí, cualquiera. Lo digo porque al final se habla mucho de independientes pero es verdad que a veces es como una... tirar la pelota hacia adelante. Al final hay que poner nombres y apellidos y todo el mundo tiene un pasado, una ideología... Sí que creo que en esa negociación insisto, primero hay que saber si estamos de acuerdo en ese modelo. Modelo de legislatura excepcional, tiempo tasado, calendario, por tanto ante una coyuntura excepcional y aprovechar para impulsar. Yo creo que esto es una oportunidad. Sería unos presupuestos y 18 meses aproximadamente. Yo no estoy diciendo sería absurdo que habláramos de esto ahora sin saber ni siquiera qué piensan los otros pero sí que creo cuando digo tiempo tasado es, oiga, si vamos a hacer un pacto nacional por la educación pues que se cree un equipo de trabajo que se ponga unos calendarios y vamos a cambiar la electoral que vayamos a votar a las siguientes elecciones con una nueva electoral. Si vamos a hacer una reforma de los autónomos o un plan de choque contra la desigualdad, cuánto tiempo, cómo se ejecute y qué partida presupuestaria. Es decir, yo lo que no quiero hablando claro es que nos metamos una dinámica de tirar el balón hacia adelante vamos a seguir campechaneando siguiendo el símil y aquí no hay rigor ni hay control ni hay transparencia ni se ejecutan las reformas porque eso sería peor para España que casi que lo que hemos tenido porque encima sería no con un partido sino con tres mesos. Sin embargo, el problema es que los dos partidos que quieren elecciones anticipadas Mariano, el PP porque el PP muchos querrían ese pacto pero Mariano no y Podemos van a hacer todo lo posible y Mariano tiene mucha fuerza en la mano para impedirlo es decir, para dilatar de hecho nos ha hecho perder cinco semanas y empezar otra vez de cero como si no hubieran pasado cinco semanas pero solo una cosa cuando habla de la ley electoral siempre hablamos de acercar más a la representación una persona un voto un ciudadano un voto bien que eso es de sentido común hombre sentido común pero de momento no, no hombre y que un señor de Teruel su voto valga tres veces el de Madrid no sé qué he hecho yo viniendo a Madrid porque he perdido poder electoral bueno pero hay una cosa que se ve claramente y teniendo en cuenta que ya el bipartidismo como tal difícilmente va a recuperarse es decir que vamos incluso al nacimiento de fuerzas nuevas ayer apareció una nueva en Cataluña que amenaza con subsumir luego le preguntaré pero no sé el PSC exactamente lo decía Pedro o ni siquiera el PSUC del PC o sea es el PSC de Ernest Maragall es decir el PSC separatista del PSOE que es todavía más grave pero no sería lógico que para evitar que vean a los partidos hacer en los pasillos lo que no ganan es decir esta cosa que es el mayor desprestigio de la democracia que es en la reforma electoral se incluyera una segunda vuelta un ballotage como en la presidencia del gobierno digo como se hace en Francia es decir que en la primera fuéramos a elecciones parlamentarias y en la segunda a elegir presidente del gobierno elegir una mayoría clara pasa que en el modelo para no enrollarme con los oyentes es un tema técnico en el modelo de monarquía parlamentaria como el jefe de estado es el monarca y no el presidente eso no tiene ningún sentido de hecho no existe que yo sepa en ningún país lo que existe es o república con presidente con segunda vuelta como Francia o presidente directamente como Estados Unidos de presidente con poderes separados del legislativo entonces en España es difícil explicarlo pero con el modelo actual es imposible sería un cambio de modelo de estado tampoco tanto tampoco tanto porque el rey el rey no tendría no tendría que el rey además tal y como lo está haciendo pero sería una especie de doble jefatura de estado porque el presidente sería escogido como unos poderes determinados al margen del legislativo y aquí es un primer ministro pero es que el rey no tiene el rey no tiene poderes reales tiene un poder simbólico tiene un poder institucional pero el poder real y sobre todo lo digo por el prestigio de la representación democrática lo que a la gente no le va a gustar y cada vez le va a gustar menos y de hecho el nacimiento de populismos como Le Pen o como Podemos etcétera obedece a ese desgaste del sistema representativo la gente no entiende que si ha votado a uno más que a otro el otro sea el que gobierne lo que pasa es que a lo mejor tenemos la opción o de cambio de modelo de estado cosa que yo no soy partidario mucho menos en estos momentos la unidad del país o segundo hacer pedagogía y política y asumir que España en un futuro va a ser gobernada casi siempre con coaliciones o con mayorías parlamentarias que no son exactamente el primer partido el otro día había un estudio en algún periódico no recuerdo cuál era que hablaba precisamente que solo que la mayoría de países de Europa nadie gobernaba con minoría o sin pactos con los demás partidos casi todos los gobiernos de Europa están gobernados con pactos de dos o tres partidos políticos no es una anomalía no es una estafa democrática simplemente es que la gente asume que hay que ponerse de acuerdo entre los liberales los socialdemócratas los demócratas cristianos los comunistas hay un espacio político claro aquí tenemos menos cultura democrática y es verdad también que el bipartidismo y la ley electoral ha sido muy fácil que eso nunca pase porque con el sistema actual el milagro es que eso se haya roto con la ley electoral el sistema mayoritario en Inglaterra es una monarquía parlamentaria y sin embargo el sistema electoral hace que sean claras las mayorías aunque luego se formen pactos que solo ha habido dos este es un asunto muy complejo y yo creo que el ámbito de su discusión natural pues será el de la reforma constitucional pero yo escuchándole antes y escuchando también las preguntas de los oyentes yo creo que usted tiene que ser consciente de que pronto va a tener que pasar como se dice de las musas al teatro es decir yo doy por hecho que el PSOE va a aceptar esa negociación con usted y que el PP la va a aceptar faltaría más y al mismo tiempo el PSOE va a estar negociando con Podemos y con el PNV y los separatistas con el cuchillo afilado esperando para ver lo que se llevan hay un precedente de una decisión difícil en una situación similar a la que al final se va a encontrar usted que es lo que Esperanza Aguirre le ofreció a Carmona para que Madrid no quedara en manos de la gente equivalente a los de Podemos que es lo que está sucediendo yo creo que con nefastas consecuencias para los madrileños la pregunta es si el PSOE se encuentra en la tesitura de echarse en manos de Podemos o tiene la opción de llegar a un acuerdo con usted usted estaría dispuesto si hay un pacto programático a cambiar la abstención por un sí a la investidura de Sánchez para salvarle de las garras de Podemos y para evitar al país esos males o el riesgo de unas nuevas elecciones es decir lo mismo que usted me ha defendido aquí para apoyar a Susana Díaz como política de ciudadanos en Andalucía o a Cristina Cifuentes me voy a decir muy claro no es necesario y ese no es el problema es decir no, no, no me voy a explicar con la abstención del PP la de ciudadanos y el sí del PSOE o viceversa el sí del PP la abstención de ciudadanos y el PSOE y un acuerdo firmado eso tira adelante y con un control de ese gobierno digo para que no depende del sí o la abstención depende del acuerdo el problema no es tanto el sí o la abstención el problema es el acuerdo yo no creo que se pueda gobernar España en esta situación y el bipartidismo lo tiene que entender negándole el pan y la sal al otro partido tradicional y eso es lo que no acaban de entender PP y PSOE que no se puede gobernar España hoy si los dos grandes partidos que ya no son tan grandes asumen que esto ha cambiado y yo lo que veo todavía es una situación en la que no, no yo contigo hablo pero con aquel no no, bueno yo sí pero yo no estoy dispuesto a renunciar a mi silla oiga esto se ha acabado y quien no entienda la nueva etapa política pues va a hacer que España se entre en una situación de bloqueo o que gobierne los separatistas o Podemos entonces esto es lo que no acaban de entender insisto si hay un acuerdo por escrito tasado sea abstención o si es tira adelante la legislatura el problema es que entiendan esos dos partidos que se acabó el gobernar de espaldas a la otra mitad de España entonces eso es lo que ha cambiado yo no lo veo malo creo que es bueno para España lo que pasa que hay que gestionarlo perdone pero las matemáticas no avalan lo que usted está diciendo es decir una abstención de ciudadanos en una investidura y del PP 123 más 40 no sería suficiente no sería suficiente porque todas las minorías sumarían más que los 89 votos del Partido Socialista no hay alternativa es decir que son las minorías que propondrían a Pablo Iglesias de Carolina votarían no votarían no tendría que apoyarlo es que esa es la cuestión eso es lo que no sabemos el único escenario en el que Sánchez podría ser presidente teniendo a todos a Podemos y a los separatistas en contra sería un escenario en el que Ciudadanos votara sí y eso generara la abstención del PP no porque está dando por hecho que Podemos se va a poner un gobierno socialista antes que un gobierno popular por supuesto bueno que lo explique Podemos bueno esto se explica lo que haga falta que Podemos explica que prefiere un gobierno de Rajoy que un gobierno de Sánchez que se lo explica los españoles no no habría gobierno de Rajoy serían elecciones anticipadas pero es que eso es lo que primero yo entiendo que la política ficción y las cábalas están muy bien pero de momento lo que tenemos es dos partidos que ni siquiera se quieren sentar en la misma mesa un partido que propone que haya una mesa o dos y una serie de reformas que van por delante de toda esa aritmética por tanto yo no puedo hablar de aritmética parlamentaria y suponer lo que va a votar Podemos lo que va a votar el PNV lo que va a votar la coalición canaria todo eso ni lo que va a votar el PP porque de momento no hay nada así que yo comprendo que en este momento que mantenga esa posición de partida porque todavía las negociaciones no han transcurrido pero perdóneme que le insista si fructifica esa vía y ojalá fructifique al final usted tendrá que tomar decisiones en dos ámbitos para modificar o no sus actuales posturas una la de formar parte de un gobierno de coalición y dos la de cambiar la abstención por un sí para evitar que Sánchez caiga en las garras de Podemos suponiendo que el Partido Popular es que usted está suponiendo hasta que el Partido Popular va a investir a Sánchez no pero pero es que es más fácil yo creo que para el Partido Popular un acuerdo en el que usted y Sánchez se pongan de acuerdo sobre un programa y haya elementos de regeneración que sería imprescindible por supuesto para que Ciudadanos pudiera llegar a ese acuerdo estaríamos hablando ya de 130 votos yo creo que para el Partido Popular sería casi imposible casi imposible lo que pasa que ahí es donde yo no lo veo exactamente igual yo no veo yo no estoy planteando un acuerdo peso de Ciudadanos o PP Ciudadanos yo estoy planteando un acuerdo donde el otro partido no se queda de rositas en una esquina y dice tiren, tiren que voy a montar mociones de censura cada cuarto de hora no yo digo implicación de Estado sentido de Estado y eso implica que soy PP participan del acuerdo no vamos a poner en marcha una legislatura para que dure un cuarto de hora eso también está de acuerdo así que aquí hace falta a cabo que se implique Mariano no quiere formar gobierno Mariano quiere nuevas elecciones lo mismo que Podemos pero tendrá que explicárselo como dice Pedro J a sus votantes si realmente prefiere nuevas elecciones o que gobierne Podemos también aquí en partidos algunos nos hemos puesto muy claramente para bien o para mal y saben lo que vamos a hacer otros en este momento tampoco además es verdad tampoco se puede ir más allá a lo mejor esta tarde sale con una Sánchez que nos sorprende o el Comité Federal o a saber pero yo quiero preguntarle probablemente lo único que no va a poder contestar no que no va a poder sino que no va a querer contestar eso viene haciéndolo en los últimos cinco minutos todos los que estamos aquí todos los que estáis haciendo una política ficción contando lo que van a votar todos los partidos antes de que nos sentemos ni siquiera en una masa todos los que estamos aquí creemos que va a pasar algo es decir luego aceptaremos o no Federico cree que va a haber un pacto de izquierdas Pedro J cree que se producirá la abstención de alguno yo creo que se producirá un pacto sin Rajoy y sin Sánchez la pregunta que yo le hago es la que le haría a cualquier ciudadano que se tomara un café con usted no que quiere que pase sino que cree usted con información de que tiene que va a pasar yo creo que estamos en un escenario en el que nos vamos a ir acercando a la fecha de elecciones anticipadas pero que fecha si no corre ningún plazo cuando empiece pero el desgaste es que no me ha contestado todavía lo de la paciencia de los españoles bueno pero déjeme usted ha hecho una pregunta ¿qué creo que va a pasar? déjeme que la conteste yo creo que se va a poner en marcha tarde o temprano un primer debate en vestidura y por tanto el crono para esos dos meses constitucionales y va a haber una negociación que Ciudadanos sí o sí va a llevar a cabo y espero que sea con el PSOE con el PP y que algún día tarde o temprano nos tocará ensamblar eso nos tocará decir oye esto es lo que tenemos en común con el PSOE esto es lo que hay en común con el PP y este es el nexo común del 70% de españoles en las urnas que representa por cierto dice Pablo Iglesias a 11 millones que esto representa 16 millones y medio lo digo porque algunos no ven legítimo un acuerdo entre 16 millones y medio de españoles y si entre 11 bueno pues es tan legítimo o incluso más es uno como el otro dicho eso creo que estos partidos van a tener primero que asumir el cambio de etapa y por tanto sentarse en la mesa negociar todo lo que no han hecho en los últimos años y segundo acabar formando un gobierno que tenga ministros vicepresidentes y gobiernos que ejecute eso yo creo que es posible y creo que se puede lo que pasa que insisto y estamos en un periodo en el que todavía no hay la pelota ni se ha puesto en marcha y la que esos partidos están enrocaos en posiciones me atrevería a decir ya no solo de partidos sino personales es decir me corregí un tuit una persona con mucha razón decía le dije yo que dejen de pensar en sus partidos y piensen en España y me ponía un tuitero no te equivocas al ver que dejen de pensar en su agenda personal y por lo menos piensen en sus partidos es decir hay una posición bastante ¿tiene revista alguna conversación con Susana Díaz? no de momento no y que sepa el comité federal sé que se va a producir supongo que tiene un papel importante pero su experiencia en Andalucía sí que podría dar lugar y podría justificar un encuentro en el que se tuvieran en cuenta yo me podría ahora sentar con mucha gente del PP y mucha gente del PSOE pero mis interlocutores hoy por hoy son Rajoy y Sánchez otra cosa es que en el PP o en el PSOE pase algo y cambien de interlocutor pero me parece leal y me parece razonable que en este momento Ciudadanos hable con el presidente del Partido Popular y con el secretario general del PSOE insisto si alguien quiere hablar con nosotros aquí estamos ahora nosotros no vamos a abrir una vía paralela por decirlo así me parece que el PP y el PSOE tienen que decidir en su casa quién quiere que encabece su proyecto y no le vamos a decir quién tiene que ser ¿veremos a Rajoy a Sánchez o a los dos en una sesión de investidura sí o no? yo creo que sí yo creo que uno de los dos como mínimo va a pasar por el Congreso no es que no queda otro es que si no si los dos primeros partidos Sánchez ya ha dicho que asumirá la respuesta que va a cambiar también lo ha dicho Rajoy eso también es verdad lo que hemos hablado del Rey no me gustaría un apunte en eso porque a mí me parece que el comunicado como decía Federico del Rey el otro día es muy significativo primero de que tenemos un jefe de Estado que ejerce como tal por tanto dice oye este es el orden en el que yo he propuesto y si el señor Rajoy se baja de la bicicleta o del burro que se lo explique a los españoles que es lo que tuvo que hacer y dos me parece que el comunicado del PSOE al otro día y pasarse la pelota diciendo no ahora te toca a ti no ahora me toca a mí da una sensación creo para muchos españoles de responsabilidad y es verdad que el jefe de Estado ha cumplido su papel que es lo que se espera en este momento en un momento difícil así que en ese sentido voy a decir que para mí el papel ha sido el que debe ser lo que pasa que a veces en España es noticia que uno haga lo que tiene que hacer pero el Rey ha hecho lo que tenía que hacer y son los dos candidatos los que están declinando permanentemente para ser justos es verdad que Sánchez ha dicho que él asumirá su responsabilidad si se lo propone el Rey bueno Albert hay muchísimas preguntas muchísimas llamadas vamos a llegar a un acuerdo si quiere y nos lo permite tu equipo de comunicación y aquí a tres semanas por ejemplo dentro de un martes dentro de tres semanas que esto estará ya más o menos despejado por lo menos por lo menos se sabrá no digo aclarado no digo decidido si hay conversaciones porque en total la fecha de investidura si hay investidura no hay investidura en tres semanas seguro que eso está decidido nos volvemos a encontrar un martes a esta hora dentro de tres semanas yo encantado o sea que yo cuando me digáis si puedo pero si yo creo que si no sé si en tres semanas o dos o cuatro pero volveré antes de que haya una investidura y un gobierno porque es verdad que hay que explicar las cosas es un momento además en que Ciudadanos puede renacer y lo que eso significa también para muchos españoles y yo creo que es obligación de los medios que estamos en esa idea pues también facilitar bueno nunca morimos nunca hemos muerto no 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 al final sabíamos algunos sabíamos que en un congreso que Pedro J lo había escrito creo alguna vez en un congreso sin mayorías absolutas un equipo de trabajo con los principios claros y con ganas de cambiar España fueran 40, 30 o 50 iba a ser determinante yo creo que humildemente lo estamos demostrando nos alegra mucho a todos que Albert Rivera no padezca el síndrome de Maskey el síndrome de Maskey es que cuando era candidato sabía que me iba a estropear el horario 30 segundos Federico cuando era candidato a las primarias en New Hampshire le daban los sondeos un 45% de los votos y como solo ganó con el 40% se retiró se echó a llorar en una rueda de prensa en medio de la nieve y se retiró eso no le va a pasar a la primera yo vengo de tres diputados en el grupo mixto de Cataluña y yo saboreo y sabemos perfectamente que hemos defendido con dificultad ahora son 25 y está Inés ahí al frente pero creo que sabemos valorar eso y sabemos utilizar muy bien también la herramienta que nos ha dado los españoles que son 40 escaños bueno hay que decir que si tropiezan con la tarjetita autonómica y que no te cuiden en la Rioja el daño que te has hecho en Soria a Egon a Egon 900-177-177 recordamos que además incluye seguro dental vitalicio para toda la familia un precio muy razonable 39,95 al mes y tenemos a nuestra disposición más de 30.000 profesionales de 30 especialidades diferentes teléfono 900-177-177 bueno y en el corte inglés Elia ¿qué puede comprar Albert? aparte de lo del carnaval que quizá no es muy adecuado yo hablaba también más de 150 modelos de momia de superhéroes decíamos ayer de pirata las máscaras no es algo que se le va a recomendar vale bueno en cualquier caso yo voy a hablar de bebés pero sé que ya la niña está más crecidita pero por lo que pueda venir Elia no es un bebé por lo que pueda venir por eso bueno y estás pensando en otra no, no estoy pensando en otra pero no, lo decía por lo del bebé que digo que como ahora se puede llevar al congreso y eso pues tú lo que quieres es enlazar con la crónica rosa natural tiene una pareja formal una pareja estupenda lo normal en estos casos es lo que suele pasar por lo que pueda venir un 20% de descuento en sillas de paseos en mud de quini también en el coche de tres piezas de bebés con la trona de viaje con bandeja y un 20% adicional también en la silla Easy Sleep de stock y la silla Priori de Masi Cosi bueno vamos a dejarlo aquí Juan Pablo salvo que haya alguna catástrofe que hayan mandado la hay una macro redada contra la corrupción en el Partido Popular de Valencia el juzgado número 18 de Valencia de la Fiscalía Especial eso es una buena noticia para España a ver la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil están llevando a cabo una operación contra una trama de corrupción en el seno del partido del Partido Popular insisto en Valencia se investiga una presunta red internacional de pago de comisiones a cambio de contratos públicos la investigación se centra en ayuntamientos el gobierno valenciano y también en la Diputación de Valencia y a dónde apunta la investigación bueno pues directamente a la gestión de la exalcaldesa de Valencia Rita Barbera que es senadora territorial al expresidente de la Diputación y del PP en la provincia Alfonso Rus retirado de la política recuerdo y también al ex consejero Gerardo Camps en la actualidad diputado nacional del PP en el Congreso también a David Serra que es ex diputado regional del Partido Popular Federico la noticia la hemos conocido hace escasos 10 minutos en cuanto tengamos más detalles en Libertad Digital o sea que ya tenemos material bueno y lo que decía antes vamos a proponer encima de la mesa un pacto contra la corrupción a ver quién lo firma y claro efectivamente necesitas gente libre para que lo pueda firmar va a ser muy complicado que Rajoy que ha estado al frente del Partido Popular todos estos años que está en los papeles de Bárcenas en fin que está en definitiva hasta el partido incluso sentado en los tribunales por la gestión de Rajoy al frente del PP va a ser muy complicado que pueda asumir a mi juicio este tipo de lucha contra la corrupción y sobre todo que tenga autoridad para ejercerla por eso yo digo que aquí no hay que hablar tanto de personas como de país y de intereses generales y este tipo de cosas son las que ha hecho que mucha gente seguramente deje de votar al Partido Popular bueno muchas gracias Albert nos vamos a ir ya directamente a la crónica rostra